Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago Xochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Carlos Amaya presentó rendición pública de cuentas de niñez, infancia, adolescencia y juventud en NOPSA. Entregados 100 créditos para pequeños productores y comerciantes de Yopal. La institución educativa técnica de NOPSA recibió bus escolar y nueva sede Kennedy. Y así avanza la construcción de la sede del SENA en Paz de Ariporo. Alejandro Fúñeme y los 17 concejales de Tunja recibieron su credencial. Se desarrolló el foro académico Ciudad y Río, el malecón como polo de desarrollo. Y están abiertas las inscripciones para ser parte del proceso de formación en iniciación musical. La administración municipal de Yopal promueve el uso del suelo rural a través de la implementación de huertas y cultivos orgánicos. Heroínas de Tunja logra oro en los Juegos Nacionales Bolívar 2019. Mujeres y jóvenes líderes de Yopal participaron activamente en foros de construcción de políticas públicas. Y la gobernación de Boyacá entregó puente en zona rural del municipio de Labranza Grande. Inversiones cercanas a los 500 mil millones de pesos realizó el gobierno de Boyacá para garantizar a la niñez, infancia, adolescencia y juventud durante su cuatrenio los derechos a la educación, recreación y deporte como prioridad del gobierno departamental. Dentro de las obras realizadas, Amaya destacó la inversión histórica en una infraestructura educativa de cerca de 145 mil millones de pesos. Inversiones en 19 hospitales, 40 colegios intervenidos, adquisición de 107 buses escolares, plan alimentario escolar para los 123 municipios, becas de educación John Alexander Pérez, año cero, programa de acceso a la UPTC, parques, ludotecas y centros de desarrollo infantil, así como la implementación del programa de epigenética y neurodesarrollo para Boyacá y la entrega de 11.850 kits escolares a niños y niñas de 35 municipios del departamento, especialmente en zonas rurales. Para el informe se tuvieron en cuenta 55 indicadores de la estrategia Hechos y Derechos y el aplicativo Modelo de Vigencia Superior de la Procuraduría General de la Nación, en donde a través del diligenciamiento se dio cuenta de las realizaciones en cada una de las secretarías, institutos y dependencias responsables. A través del convenio FONAM adelantado entre el Instituto Financiero de Casanare y la Alcaldía de Yopal, se entregaron 100 créditos blandos para pequeños productores y comerciantes de Yopal, de los cuales, gracias a la gestión de la primera dama, Marisela Duarte se dispuso un porcentaje para la línea especial del microcrédito de mujeres con paso firme, la cual beneficia a mujeres emprendedoras y microempresarias del departamento. Son más de 1.700 millones de pesos entregados para el crecimiento de unidades de negocio en Yopal. Este fondo se constituye con recursos de la Alcaldía de Yopal, en cabeza del alcalde Leonardo Puentes, y recursos propios del Instituto Financiero de Casanare. Quienes estén interesados en adquirir este tipo de beneficio pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, en la Alcaldía de Yopal. Con presencia del alcalde del municipio de Enopsa, Hernando Calixto Paipa, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, hizo entrega de un bus escolar de la segunda fase de la estrategia Futuro sobre Ruedas para la institución educativa técnica del municipio. Asimismo, en el Tour Cosecha Bicentenario, se hizo entrega de la nueva sede Kennedy, que contó con una inversión total de 7.580 millones de pesos para atender a cerca de 650 estudiantes que recibirán clases de transición y básica primaria. Por su parte, los docentes de la institución fueron reconocidos por el mandatario y puso en sus manos una importante misión para iniciar en sus aulas. Los estudiantes cuentan con 20 aulas de clase, 4 aulas especializadas, un aula múltiple, oficinas administrativas, sala de profesores, restaurante escolar, cancha múltiple, zonas verdes y 10 baterías de baño completamente dotadas. Este es un gran paso para fortalecer la educación de Boyacá y se espera que en los próximos años se entreguen aproximadamente 40 obras más. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. Aunque no lo creas, Boyacá tiene playa. Esta es una playa única a 3,100 metros de altura. Playa Blanca enaltece la belleza propia del lago de Tota, el segundo lago navegable a mayor altura de América del Sur. Es sin duda una de las maravillas naturales del departamento de Boyacá. Disfrutémoslo y cuidémoslo, porque el lago de Tota es de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. En Boyacá hace 200 años logramos darle la libertad a cinco naciones. Y desde ese momento entendimos que en Boyacá nacen verdaderos héroes. Héroes de carne y hueso. Héroes que cultivan la tierra y que todos los días se levantan con el firme propósito de cuidar nuestra vida. Ven a Boyacá. Aquí protegemos la vida. Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes donde todo nació. Veolia cambia para renovarse. Nuestros uniformes han cambiado. Reconócelos por los nuevos colores, rojo y gris. Continuamos prestando atención oportuna a todos sus requerimientos, con la calidad que nos caracteriza. Recuerda también nuestros canales de atención para emergencias. Call Center 744-0088. En Twitter, arroba Veolia Raya al Piso Tunja. Y Veolia Colombia en Facebook. Veolia, renovando el mundo. El gobierno departamental de Casanare, en cabeza del gobernador Alirio Barrera, continúa impulsando proyectos que permitan contribuir en el futuro y educación de la juventud casanareña. La construcción de la sede del SENA en el municipio de Paz de Ariporo avanza con paso firme. El proyecto cuenta con 14 edificaciones divididas en áreas agrícola, pecuaria, alojamiento, laboratorios técnicos, fisioquímicos, aulas múltiples y servicios. Una megaestructura de 12.415 metros cuadrados y que cuenta con una inversión aproximada a los 6.300 millones de pesos. Sin duda alguna, es una obra que beneficiará a todo el norte de Casanare y albergará a estudiantes de escasos recursos que podrán hospedarse en el internado. El pasado 20 de noviembre, ante una masiva asistencia al Consejo Municipal de Tunja, los 17 concejales elegidos para el periodo 2020-2023 recibieron de parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil el documento que los acredita como concejales a partir del 1 de enero del próximo año. Asimismo, el alcalde electo Alejandro Fúneme recibió la credencial que lo acredita como el nuevo burgo maestro de la capital boyacense ante la presencia de su familia, amigos y seguidores. Fúneme manifestó su agradecimiento a los miles de tunjanos que depositaron su confianza en este proyecto y que con orgullo recibió la acreditación en honor al pueblo tunjano. Así las cosas, desde ya tanto el primer mandatario como los integrantes del Consejo Municipal asumen la responsabilidad de trabajar en equipo y realizar una buena labor en la administración en aras de contribuir al desarrollo de la noble y leal ciudad de Tunja por los próximos cuatro años. En el auditorio de la Unitrópico, el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, comprometido con el desarrollo de la ciudad, su crecimiento urbanístico y la planeación en zonas de Rivera, asistió al foro académico Ciudad y Río, el malecón como polo de desarrollo. Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de estos espacios, donde se dan a conocer experiencias exitosas desde el punto de vista de expertos en ingeniería y arquitectura frente a la integración de espacios urbanísticos y afluentes con enfoque de desarrollo para la ciudad y a la vez respetando las zonas aledañas a los ríos, cuyas características son similares a las de Yopal con el río Cravo Sur. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Boyacá es tierra de campeones y en sus carreteras entrenan los mejores. Ven a Boyacá, conoce uno de los departamentos más seguros de Colombia. Ven a Boyacá, respeta las normas de tránsito, protejamos nuestra vida y descubre que en el centro del país existe un maravilloso lugar reconocido en el mundo por ser una tierra de paz y de libertad. Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes donde todo nació. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. En el occidente de Boyacá, contamos con el Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas. 22 mil hectáreas de complejo montañoso, que significan uno de los últimos espacios protegidos de selva húmeda tropical del Magdalena Medio. Alberga a más de mil especies entre animales y plantas. Esto, sumado a los múltiples servicios ambientales que ofrece al ser humano, hace de la serranía de las Quinchas un tesoro cuya preservación es responsabilidad de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. Somos hijos de la tierra que un día vio nacer al país. Somos hijos de la tierra que brilla por sus majestuosos paisajes y sus verdes montañas. Somos hijos del departamento que defiende por encima de todo el agua y la vida. Ven a Boyacá. Conoce el lugar con la mayor cantidad de páramos de Colombia. Conoce el lugar que ha demostrado que sí vale la pena proteger la vida. Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes donde todo nació. La Administración Municipal de Yopal, a través de la Dirección de Cultura Municipal y la Banda Sinfónica, informa a toda la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para hacer parte del proceso de formación en iniciación musical para niños, niñas y jóvenes a partir de los ocho años de edad. Un arte que permite descubrir el amor en la interpretación de melodías a través de instrumentos musicales. Para mayor información pueden acercarse al Auditorio Braulio González en horarios de ocho a once de la mañana y de dos a cinco de la tarde, de lunes a viernes. La Administración Municipal de Yopal, a través de la Secretaría de Acción Social, ha venido promoviendo espacios de sensibilización con adultos mayores frente a la importancia de saber aprovechar el suelo rural, cultivos orgánicos y el desarrollo agrícola desde una concepción de buenas prácticas. En el Centro Vida de la Comuna 4 de Yopal se realizó la cuarta jornada de cosecha del cultivo hidropónico de lechuga y espinaca, así como la recolección de mazorcas de la huerta orgánica. Este es un proyecto productivo en el que participaron cerca de 18 adultos mayores bajo la dirección del ingeniero agrónomo Jefferson Ortiz. Los productos cosechados se utilizan para el propio autoconsumo, fomentando de igual forma la sana alimentación. De esta manera, Leonardo Puentes, como alcalde de la ciudad, contribuye en la promoción de diferentes alternativas de esparcimiento en ambientes amigables para el bienestar de la población mayor de la capital casanareña. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La plazoleta Muisca y el centro de Tunja albergaron a manifestantes quienes cantaban y saltaban para mitigar el frío y hacer sentir su voz de protesta en un cacerolazo por parte de una gran multitud de jóvenes y familias quienes, junto a la música, teatro y antorchas, contagiaron a las personas que desde sus casas apoyaban la marcha con aplausos, arengas y cacerolas, que hacía aún más rumorosa la marcha. Las calles de Tunja fueron testigo de los fuertes pasos de la marcha que recorrió gran parte de la ciudad. Luego de que se llevara a cabo el día de la gran protesta nacional, la sociedad colombiana continúa indignada por los malos manejos del gobierno actual, a lo que se suma el descontento por la violencia impartida por parte de los gobernantes al ordenar el despeje de las vías por la fuerza, heridos de parte y parte y desmanes, entre otras situaciones. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. Son cientos de tonalidades verdes las que llenan de vida nuestra tierra boyacense. Son cientos de familias, de personas, de niños y niñas que hacen de esta tierra un lugar en paz y en libertad. Ven a Boyacá, uno de los lugares más seguros del país. La tierra que un día vio nacer a Colombia. Acá, en Boyacá, te sentirás en casa. Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes donde todo nació. Veolia cambia para renovarse. Nuestros uniformes han cambiado. Reconócelos por los nuevos colores, rojo y gris. Continuamos prestando atención oportuna a todos sus requerimientos, con la calidad que nos caracteriza. Recuerda también nuestros canales de atención para emergencias. Call Center 744-0088 En Twitter, arroba, veolia, raya al piso Tunja Y Veolia Colombia en Facebook. Veolia, renovando el mundo. Aunque no lo creas, Boyacá tiene playa. Esta es una playa única, a 3.100 metros de altura. Playa Blanca, enaltece la belleza propia del lago de Tota. El segundo lago navegable a mayor altura de América del Sur. Es sin duda, una de las maravillas naturales del departamento de Boyacá. Disfrutémoslo y cuidémoslo, porque el lago de Tota es de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El equipo femenino de fútbol de salón Heroínas de Tunja se coronó como campeón nacional al obtener la medalla de oro luego de un duro partido, donde venció 2 por 1 a Bolívar en Magangué en la versión número 21 de los Juegos Nacionales 2019. Sin duda alguna, el equipo boyacense pasa por su mejor momento, y es que el liderazgo que las caracteriza les ha permitido llegar a lo más alto del podio, convirtiéndose en uno de los equipos de fútbol de salón femenino más consolidados del país. Gracias a su disciplina, tenacidad, entrega y alegría, los deportistas boyacenses han dejado en lo más alto al departamento cuna de la libertad. A la fecha, Boyacá se posiciona como sexto en la tabla de medallería, con 14 medallas de oro, 31 medallas de plata y 20 de bronce. Mientras que el departamento de Casanare no ha logrado la primera medalla en sus categorías, pese al compromiso y dedicación de sus deportistas, quienes han brillado en los escenarios, pero el título se les va de las manos. Abordando temas como los espacios de participación, violencia de género, la innovación y la economía naranja, se cumplieron los foros de construcción de las políticas públicas de mujer y juventud, con aportes de los líderes de diferentes sectores de Yopal, y el acompañamiento del alcalde Leonardo Puentes, la gestora social Esperanza Vargas, la Plataforma Municipal de Juventudes, el Consejo Consultivo de Mujeres y el sector académico. El mandatario manifestó que cree en el poder transformador de la construcción colectiva y que lo que viene debe ser la apropiación, el empoderamiento y el trabajo en equipo por la ciudad. A su vez, la concejal electa Jessica Abella resaltó la participación en este foro de los hombres y señaló que es importante la articulación público-privada para promover el emprendimiento, que brinde una independencia económica a las mujeres. En el municipio de Labranza Grande, la gobernación de Boyacá invirtió cerca de 800 millones de pesos para la construcción del puente del sector Guayabal, en zona rural del municipio. Yo me crié en esa vereda de Guayabal, cuando yo, en lo que yo recuerdo, que nos tocaba venir al pueblo para hacer nuestros, llevar nuestros mercaditos a las casas, nos tocaba pasar por un puente de tabla, había un puente de tabla primero, del cual el río creció bastante y se lo llevó. Después vuelto y lo reconstruyeron, nuevamente pasó lo mismo. La segunda vez de la caída del puente, colocaron una canastilla, tocaba pasar por una canastilla donde la gente se arriesgaba mucho, viejitos, niños. Cuando ya, gracias con el señor gobernador, Carlos Andrés Amaya y nuestro alcalde, nos colocaron un puente vehicular donde estamos muy, muy, muy agradecidos con ellos porque la verdad es que ahora sí ya se ve un beneficio mucho para nosotros y para la comunidad de esa vereda. Hacíamos mucho con maletas, con todo, con niños enfermos, con una cosa y otra. De noche nos tocaba cruzar a Jacabulla y colgabos. Inicialmente fueron 900 millones, sin embargo se le hizo una adicional para un aproximado de 1.300 millones para la construcción del puente vehicular. En este momento quedó habilitado para el transporte de ambulancias, vehículos tipo campero o camionetas con un máximo de capacidad de 4.5 toneladas. Pues que muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que fue una obra muy importante. Pues ya pasa uno por ahí con sus animalitos, con sus moticos, con sus carguitas. TV Noticias Boyacay Casanare Un noticiero con sentido social Desde el lago Sochagota transmitió TV Noticias Boyacay Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacay Casanare Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. Carlos Amaya presentó rendición pública de cuentas de niñez, infancia, adolescencia y juventud en Nobsa Entregado 100 créditos para pequeños productores y comerciantes de Yopal La institución educativa técnica de Nobsa recibió bus escolar y nueva sede Kennedy Y así avanza la construcción de la sede del Sena en Paz de Ariporo Alejandro Funeme y los 17 concejales de Tunja recibieron su credencial Se desarrolló el foro académico Ciudad y Río, el malecón como polo de desarrollo Y están abiertas las inscripciones para ser parte del proceso de formación en iniciación musical Cacerolazo en Tunja, el pueblo muestra inconformismo ante el gobierno nacional La administración municipal de Yopal promueve el uso del suelo rural a través de la implementación de huertas y cultivos orgánicos Heroínas de Tunja logra oro en los Juegos Nacionales Bolívar 2019 Mujeres y jóvenes líderes de Yopal participaron activamente en foros de construcción de políticas públicas Y la gobernación de Boyacá entregó puente en zona rural del municipio de Labranza Grande TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social Y la gobernación de Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social